Bueno, para empezar a cumplir los mandatos del Congreso y apoyar a Ronquillo y a la nueva dirección antes de diciembre, compañeros de la dirección del partido, el Estado, el gobierno aquí presente, estimados premios nacionales de periodismo, queridos periodistas, después de nuestros más recientes recorridos por provincia y las jornadas de este Congreso, escenarios ambos que nos permiten compartir experiencias y meditaciones con la prensa nacional de un modo más cercano, he comprendido mejor por qué Fidel les pidió una vez que lo consideraran uno de ustedes. Los periodistas cubanos tienen el mérito indiscutible de haber sostenido la voz de la nación en las circunstancias y las horas más adversas, con admirable lealtad, elevado sentido de responsabilidad, talento, inteligencia y contagioso entusiasmo que genera siempre interesantes propuestas. Casi que estoy en verso. No se esperaba y no se espera menos de quienes se enorgullecen de pertenecer a un gremio ennoblecido desde sus orígenes por intelectuales de la talla de José Martí, Fidel Castro y los más brillantes líderes de la revolución desde 1868 hasta nuestros días. Hoy, tras largos y fatigosos años bajo el asedio simultáneo de las más severas carencias materiales y las inexactables incomprensiones de algunas de nuestras propias fuentes, es legítimo reconocer que la mayoría de ustedes ha tenido que batallar muy duro para ejercer con dignidad un oficio que demanda no solo talento y esfuerzo, también ideales muy elevados para rechazar, en medio de grandes sacrificios económicos, las ofertas de pagos relativamente generosos que la lucrativa industria de las campañas contra Cuba, oportunista y cínicamente pone a disposición de quienes tienen un precio o creen ingenuamente que el falso discurso libertario de los apologistas del mercado. Podríamos decir que nunca fue tan retador y desafiante el panorama mediático, pero seríamos injustos con la historia de una revolución que no ha conocido tregua en su arduo empeño de conquistar toda la justicia y que desde el primer día, como lo recuerda la frase de Fidel que ha presidido el Congreso, entendió el papel central del periodismo en la defensa de la fortaleza sitiada. ¿Cómo imaginar sin la numerosa prensa clandestina y guerrillera o sin radio rebelde el rápido avance del ejército rebelde? ¿Qué habría sido de la recién nacida revolución sin la brillante operación verdad? ¿Acaso la guerra mediática que robó el nombre del apóstol transmitiendo desde un avión no fue vencida con tecnologías y nuevos proyectos periodísticos que revolucionaron la radio y la televisión en su momento y hoy todavía? Gracias a la comprensión de que su verdad necesita del periodismo, Cuba pudo construir un sistema de medios públicos cuya principal fortaleza son ustedes, los periodistas, más eficaces mientras más auténticos, originales y creativos al contar a la nación y al mundo la verdad que los necesita. Lo que podemos decir ahora es que si bien la revolución de las TIC, la era de internet y la tiranía de las empresas plantean desafíos cada vez más fuertes en nuestra condición de economía subdesarrollada, el país no se ha sometido a las reglas de su adversario ni ha cedido soberanía en nombre de la veloz modernidad. Y que por más que lluevan intentos de devolvernos al pasado de sensacionalismo y prensa privada bajo máscaras nuevas, ni los medios públicos cubanos ni sus periodistas están en venta. No acuso injustamente, apunto a la abierta guerra que se nos hace desde medios que bajo el paraguas de mejores tiempos en las siempre frágiles relaciones con el vecino poderoso que nos desprecia, ha ido escalando en el ataque a lo que nos une, el partido y lo que nos defiende, nuestra prensa, descalificando continuamente ambos y tratando de fracturar y separar lo que viene de una misma raíz y crece en un mismo tronco. Aludiendo al tipo de misión que esos medios intentan cumplir, con sorprendente articulación que desmiente su supuesta libertad, M.H. Lagarde ha dibujado con ironía, pero sin eufemismos, la nueva clase de líderes que se nos vende desde esos espacios. Recomiendo la lectura completa de los nuevos revolucionarios de quienes Lagarde afirma y cito. Los nuevos revolucionarios juran y perjuran que no son asalariados del pensamiento oficial, pero aceptan becas en universidades de Estados Unidos o reciben cursos de periodismo en Holanda, donde seguro les enseña a defender el socialismo en Cuba. Debemos presuponer que tales cursos y becas son gratuitos. Los nuevos revolucionarios llaman a la desobediencia cuando más hace falta la unión. Para ellos, expertos también en política, nada tiene que ver con Cuba, la persecución judicial de los líderes de izquierda en América Latina, los intentos de golpes blandos e invasiones en Venezuela y Nicaragua. Los nuevos revolucionarios son democráticos y respetuosos de las opiniones contrarias. Por eso quienes no compartan sus posiciones son sumisos, corderos, obedientes, rebeldes, mediocres, talibanes, quemes rojos, estalinistas, oficialistas y represores. La principal misión, por tanto, de los nuevos revolucionarios es la de vivir algo que sin dudas a veces consiguen. Fin de la cita. Es apenas un poco más largo el texto de Lagarde, pero bastan estas ideas por cuanto definen el más urgente desafío de esta época en esta parte del mundo. Sé que los documentos teóricos y los debates del Congreso, sin desconocer, olvidados o desestimar las urgencias internas que a la postre también resultan estratégicas, han apuntado a la centralidad de esa batalla que jamás cesará entre la lógica del capital egoísta y excluyente y nuestra lógica socialista y martiana, fidelista, solidaria y generosa. Porque aunque nos vengan otra versión de los hechos, la testaruda realidad está demasiado a la vista, pasando dolorosa factura a los que creyeron que el lobo era oveja. Se es o no se es desde los tiempos de Shakespeare. Por supuesto que el Congreso ha sido mucho más que ese debate central y nos alegra. En primer lugar, vale celebrar que llegamos a esta décima edición con política de comunicación social, documento que define por fin como un derecho ciudadano y como bien público el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento. Que otorga la mayor autoridad a los directivos de la prensa. Que transversaliza la sociedad y establece obligaciones en ese sentido para instituciones, organismos, autoridades. Que defiende los valores y símbolos de la nación y ordena el respeto a la diversidad que somos. Que declara la comunicación como recurso estratégico de la dirección del Estado y el gobierno y define el carácter público de los servicios de radiodifusión y comunicación y reconoce solo dos tipos de propiedad para los medios de difusión masiva, la estatal y la social. La OPEC y la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana han sido parte activa de la elaboración de la política y de su ajuste y adecuación a los momentos actuales. Prácticamente la totalidad del gremio ha participado en discusiones fundamentales para su posterior aplicación. Hay entusiasmo en el Congreso por las puertas que abre a preocupaciones históricas y recientes del sector, como los sistemas de gestión que otorgan mayor autonomía a los medios y su fortalecimiento, ordenamiento, renovación tecnológica. Entiendo que rabien los que no están invitados al análisis porque no son parte del OPEC ni de la sociedad cubana que se ganó con sacrificios y esfuerzos el derecho exclusivo a discutir cómo diseñar el futuro. Y por supuesto, no nos asombra que hayan comenzado a lanzar ríos de intriga contra el partido y el sistema de medios del país. Los asalariados del pensamiento único mundial en su versión criollo extranjera, ¿qué esperaban? ¿Qué sugieren? ¿Acaso que entreguemos, por ejemplo, nuestras agencias de noticias a los brazos del mercado y a sus periodistas a la calle? Pues no. Nuestra pelan no será desangrada. El Fondo Monetario Internacional no manda en Cuba. Por las noticias que he recibido de las primeras jornadas del Congreso, ha sido este un evento exitoso con economía de informes y planteamientos sólidos y aportadores desde la experiencia de las bases de la organización en los medios y en la academia. Creo que esto se debe a que el OPEC no ha dejado de funcionar en estos años, ni siquiera en los más desconcertantes y duros cuando perdieron a su líder natural y formal, al hermano Molto, como sé que les gusta llamarlos, por el espíritu de camaradería que dejó como estilo de trabajo y su especial relación con las bases a cualquier nivel. Su brillante definición de para qué sirve el OPEC. Su batalla por sumar a los jóvenes a cuanta pelea tuviera Cuba y su capacidad para promover incluso el impulso a la informatización, al uso de las redes sociales y al aprovechamiento intenso de los aportes de la facultad, dejan una ruta marcada por la que desde hoy transitará un Comité Nacional renovado sin quebrar la continuidad. Los resúmenes de las comisiones serán un útil instrumento de trabajo para asumir los nuevos espacios mediáticos sin temores, creativamente a la ofensiva, venciendo las ventajas tecnológicas de las plataformas colonizadoras con el talento y la creatividad que nos dio nuestra naturaleza batalladora y la herencia cultural y política que nos dejó Fidel, que nos siguen entregando Raúl y sus compañeros de la generación histórica. No olvido las demandas más fuertes que ustedes nos han hecho. El salario, insuficiente y anclado en viejas resoluciones que es preciso desechar la situación material precaria de los medios y de los periodistas, teme el que ya comienza a verse la luz al final del túnel de nuestras eternas escaseces, al menos en provincias donde las necesidades de los periodistas y sus medios han sido tomados en cuenta en el empleo del 1% de la contribución territorial. Nadie mejor preparados que ustedes para entender que lo pendiente es mucho más que la necesidad de un granio. Es la necesidad de un pueblo noble y trabajador, cuyas historias humanas, heroicas y conmovedoras están aún por contarse a plenitud, como está por parecerse más al país que somos, el país que nuestros medios muestran. Pueden faltar, pero nunca puede faltar el recurso moral y la ética revolucionaria la cual ustedes cotidianamente aportan, esa que defienden Víctor Joaquín y Aroldo. Por defender estos valores, somos Cuba. Como les he pedido considerarme uno más, siento también una elevada responsabilidad en la gran tarea que nos queda por delante a ustedes y a nosotros, el partido, el Estado y el gobierno, para saldar nuestras numerosas deudas con la historia pasada y reciente, que es al mismo tiempo con el futuro. Sí, la verdad necesita de ustedes y a la revolución, nos lo enseñaron Martí y Fidel, es esa verdad más grande que nosotros mismos. Nos estaremos viendo en el camino hacia ese horizonte que nos debemos. Muchas gracias. 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 Gracias.